Un punto en el espacio, espacio sideral Un punto de la tierra, un puente cardinal Encanto que recorre con voz primaveral Un aire de poesías con sueños de igualdad Somos Latinoamérica, somos Latinoamérica Idioma de esperanzas con ritmo popular Somos Latinoamérica, somos Latinoamérica Idioma de esperanzas con ritmo popular Soy tango, soy milonga, soy merengue y chamamé Soy la samba y el bolero, tu serenata también Soy contrapunto, tu plena, serranera y candombé Chamarritas y bagualas y un cielito donde estés Somos Latinoamérica, somos Latinoamérica Idioma de esperanzas con ritmo popular Somos Latinoamérica, somos Latinoamérica Idioma de esperanzas con ritmo popular Gatos, cuecas, pericones Joropos, joropos, murga canción Inspirado en un estilo, la libertad y la expresión Soy un punto en el espacio, solo un puente cardinal Soy un cuerpo donde cabe la música universal Somos Latinoamérica, somos Latinoamérica Idioma de esperanzas con ritmo popular Somos Latinoamérica, somos Latinoamérica Idioma de esperanzas con ritmo popular Huellas marcando otro siglo De cambalache, sueten, vidalitas, taquiraris Carnavalitos, sillotes Habanera, conga, polca, la lambada y la guajira Están gardelleando salsas por lo que se van de gira Somos Latinoamérica, somos Latinoamérica Idioma de esperanzas con ritmo popular Somos Latinoamérica, somos Latinoamérica Idioma de esperanzas con ritmo popular Voz en casa Voz en casa Voz en casa Voz si, aun o no es posible Gracias.